¿Pariachi? ¿Pariachi? Mi amor, ¿por qué no te vas conmigo? ¿Yo te puedo tener como una reina? No, Freddy. Tengo que ir conmigo. Muchachos, acompáñenme. Tienes razón, por favor. Me cuentan que te burlas, que gozas mi desgracia. Que vives disfrutando mi enorme sufrimiento. Y dices que hasta presumes que todavía te quiero. Que soy un pobre diablo, que yo por ti me muero. Ya ves, tienes razón de lo que andas contando. Y de lo que presume la gente por ahí. Ya ves, pues no me aplique contarles mi desgracia. Tampoco que me miren llorando por tu amor. ¿Acaso que creías que yo era un ser de piedra? Que no me dolerían todas tus traiciones. Mira que no es orgullo, pero voy a aclararte. Más bien me queda un poco de pura dignidad. Yo ahorita estoy sufriendo, pero un día se me pasa. Pero de qué te olvido, tú lo puedes jugar. Mira que dice un dicho, todo en la vida se paga. Lo que hice yo con otras contigo pagaré. Así como hoy me miran llorando por tu ausencia. También he visto muchas y con ellas muy bien. ¿Acaso que creías que yo era un ser de piedra? Que no me dolerían todas tus traiciones. Mira que no es orgullo, pero voy a aclararte. Más bien me queda un poco de pura dignidad. Yo ahorita estoy sufriendo, pero un día se me pasa. Pero de qué te olvido, tú lo puedes jugar. No, no, no. Freddy Martínez. Freddy Martínez. Vámonos, hombre. Pasamos el harto. ¡Gracias!